Hola hijos de la maraca, soy Toretto. Hoy les voy a hablar de mi opinión sobre el meme de Mr. Increíble. Joder ese meme ya me tiene las bolas castradas, ya no lo soporto más, ya no quiero ver más de Mr. Increíble. Glorando, enamorado, viejo, hasta masturbando, no mamen gente ya déjense de mamadas, y eso es todo. Tengo fe de que esta ola de memes quemados se termine muy pronto, así, y recuerden, que la familia es primero.